Deje dinero arriba también eh Reviven a Alex primero Están arriba El que salga Tira arriba Ya no tengo dinero Lástima, muy tarde pero gracias A la izquierda, a la izquierda Bueno, equipo aniquilado Yo creo que con lo que soltaron ya se alcanza para atraernos Revive al guardo wey Le toca a él Porque tú estabas muerto wey Yo estaba dormido Agarra el chaleco wey Acávame de matar Hay uno arriba, hay uno arriba en esta ayuda Ataquen a Alex M Hay dos, hay dos, hay dos Tienen permiso para lanzar el ataque a él Aquí está en K3, recibido Ataquen camino Hay uno arriba en el deck out Si, ahí no Ay, aquí me ganó el sec Siga, por eso Se los guardé, va hacia arriba Bajo, ya bajo Cámara, yo ya me lanzo Alegre, sin pedo Ah, ok, ya está, ya eres por correrme No, 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 no Oli Oli Pues, no sé, el Alec ya se despidió de mí Ay, cálmate Estaba de deshacerme de Bri Bueno, adiós Adiós No se te va a hacer tan fácil, ¿sabes? Te amo, te amo ¿Un saqueíto para relajarnos o qué? Sí, un saqueíto para relajarnos Ya no está ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién está, Kaitán? Acá, dame, déjate ¿Para qué? Me descarcería Ya quiero que sea mañana Ya quiero que sea mañana ¿Qué va a haber mañana? Ah, ¿es el lunes? Ya quiero comer tamales Ya quiero comer tamales Ya quiero que sea muchas cosas Eso es el 2 de febrero Luego la pico Alex, ¿qué le diste a tu novia? Mosquito Revisa tus armas y dispositivos Los aviones se están preparando para el despliegue No, 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 no A ver Ay, es en la de chumbis Requeo se ve muy extraño hoy Ah, ¿esa quedó chumbis? No sé Irán nos trajo No me mates Irán nos trajo Pobrecito, Irán ¿Cómo se puso mi arma? Mandé Se acabó el recreo Es hora de descargar Mañana vas a ir a tu ¿Desfile? 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 ¿Con los white chickens? ¿Para pelearme con los huesos? ¡Pero ya no te pelees! Bueno, la plaza abría ya no sabe de la vida Estoy ciega Yo tengo un ojito ¿Ya vieron? Ah, ya les había dicho La muñequita no, mi muñequita no tiene una ojito Ah, ¿dónde iban? No veo dónde Ah, ya sé dónde Por razón no había dónde Esperen, chinga Porque lo iba a invasar Tenemos uno al menos, ¿eh? Oh, vale, se me vio 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 Vigilen el helicóptero Oh, vale, vale Gracias Gracias Roto del helicóptero, roto el helicóptero Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Ahí viene un muro Miren, aquí hay puerta Creí que ya no había puerta ¿Eh? ¿Dónde hay puerta? Destino marcado Oh, cierto Vamos a ver Ya la abrió Te valió madre Mi pregunta es si íbamos a ir o no Sí No hay puerta yo en el largo Esta Destino marcado Todo listo, Bel Voy ¿Alguien encontró a UAB? Yo encontré mi favorita que es El arco de combate UAB avanzado aliado Marcando objetivos Padre, estamos lejísimos de todo Hay un camión Vamos al vehículo Oigan, ¿alguien me puede dejar una placante? Agarró el chaleco Oh, sí, tenemos Plaquea también Ay, se me hacía mi cara Me dio una Me dio una No, me cambio en el gran, tú y yo Fíjala Me dio una Ay, cierto Te vi mal chismes ¿Dónde viste la plata? ¿Pueden tirar la bolsa de esta madre para sacar mi dinero? Tengo un chingo No traigo yo postaliza Aquí está Oye, amor, mira esta arma Oye, ¿verdad? Mira Déjala apretada Ven Parcate No te gastes todas las balas, ¿eh? A ver, van balas Uy Ay, ya puedo gastarme las balas Bueno, sí, deja la apretada Para que veas cómo dispara Pero mira, no apuntes, no apuntes Dale así Amor, te vas a enojar Amor, te vas a enojar ¿No van a que agarrar tu cosa de bala? No te enbalas Que bueno Quiero ponerle Cuidado Cuidado Que listo me dijo Un besito en casa de mi No, 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 no No, 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 no A la verga, no, no se puede Me rindo Vamos Vamos Amor, ya no traes bala ¿Qué agarraste? ¿Están en el techo del camión? ¿Qué? De hecho puedes agarrar en el camión Mamita, se agarraste a escalar a mis manos No, no llegué Yo tampoco ¡Luna! Ay, mira, la atropelló a los desgranciados Ya gracias por tener un enemigo real Mira, me acabo de dar cuenta que la desgraciada solo me dejó otra placa ¡No es cierto, te di más! Mira, ¿cuántas placas traes? A ver, cuatro, ten Ten, ahí ten O sea, viendo el helicóptero ponen el globo ¡No hombre, unos genios! Ya le puse el globo ¡Ay, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, ven por tu placa! Tengo dos placas ¿Ves? Y una placa de embranciera ¿En serio? ¡Ay, ya no sé qué pasa! Vamos por ese dinero, ¿no? ¿O qué? Vamos por el dinero ¡Pon dinero! ¡Sargamento a bordo! Está aquí todo solito, todo panzón ¿Todo chiquita? Todo chiquita, todo panzón Ah, no, va a caer, ahí viene Me voy a quitar porque sí que me va a caer encima ¿De qué? ¡Ah, me lo quita! Tío ¡Ay, sí me lo quita! ¡Dame! ¡No! ¡Ponejo malo! ¡Sí! ¿Te pido otra vez la expresión porque te hace este dinero? Sí, por favor Sí, por favor ¿Y esa torreta? ¿No debería ir encima del camino? Miren, este es el parkour Ay, no me salió Mírame mami, mírame a mis dientes Ahí está Espérame, ya tengo dinero ¿Para dónde vamos? ¿Vamos a ir a casar este? Entrega el dinero Mira, Alex Ay, ayuda, ayuda Uno menos, uno menos Dale, yo te voy a destruir ¿El reviver? Maté a los dos Ay, ustedes siempre tienen fuerza ¿Cuál pincheiro se quedó con la piste? Alex No te daba placas Toma, chiquito Toma, ándale ¿Cuántas quieres, bebé? Mira, amor Amor, vamos a estar Mira, vamos a estar Ven, ven, ven A todos los días No quiero No estoy vuelvo a dar placas Tengo quien me de placas ahora Es un noquero Vamos a buscar gente ya Es bueno, yo no me voy con ustedes Vamos No quiero Olvida el contrato No, 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 no Se puedo solita Me voy en carro A ver, vamos a ver Vamos a ver qué llega Esa es la que estoy llena Está aquí, está aquí, está aquí Si mata el bounty se lleva el amor de Alex ¿Qué te parece? Y si Alex lo mata el olivero ¿Qué te parece? Ah, lo maté yo Ah, que la chingada ¿También llegaste antes? No te quisiste venir con nosotros No me estoy nada Tomaré el volante ¿Con todo y la bobada? Espérate, pero si no tenemos vehículos para irme Unas carreras, unas carreras Cámara, cámara, acá ¿Quién agarra su vehículo? Ah, me llevo No me estoy llevando Ah, que meto son Ah, que meto son Ah, que meto son Ah, que meto, que otro, que otro Ah, que meto son Ah, se está poniendo interesante Muy bien, muy bien, muchachos Por eso, por eso Aquí el Tracker 3 es recibido Ataque en camino A huevo, me lo llevé Ah, se la cancé Como debe ser Papaya de Celaya Vamos a depositar al avión Digo, al helicóptero Ese es mi vehículo Nada más te aviso No, este trae música Valkyria Este es el tuyo Cayó, cayó, cayó Está aquí, está aquí Te estuneé junto con él porque soy muy listo Ah, me tumbó Ah, se va a parar el tiempo Uhhh Ya, pues ya estaba cargando A mi Jajaja 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 Jajaja